En 1813, en pleno fragor de la guerra de la independencia, un grupo de patriotas comprendió que para liberarse definitivamente del yugo español, había que sentar las bases de una nación. Una nación que incluyera las distintas realidades e intereses de las provincias y sus habitantes. Para esto, había que declarar la independencia y dictar una constitución. Ese fue el impulso de la asamblea del año 13. Construir un estado soberano habitado por hombres libres, que avance hacia la igualdad de los americanos y la defensa de sus derechos. Un proyecto que hoy, 200 años después, podemos reconocer como propio. Tres años complejos han pasado desde mayo de 1810, y con la idea de la asamblea, regresa la esperanza de encontrar un rumbo fijo para la revolución. Por un momento, las dificultades parecen haber quedado atrás. El triunfo en la batalla de Tucumán ha detenido el avance realista y templado los ánimos revolucionarios. El segundo triunvirato, acorde con las ideas primeras de la revolución y con renovada energía, promete encauzar la situación. El 31 de enero de 1813, los diputados juran como miembros de la asamblea. Por primera vez, el juramento es por las provincias unidas del Río de la Plata, y se excluye la fidelidad al rey Fernando VII. Nadie lo dice, pero tácitamente, se está declarando la independencia. El trabajo comienza con gran impulso, y se dictan medidas radicales. Se establece la libertad de vientres, que declara libres a todos los niños hijos de esclavos, nacidos a partir del 31 de enero de 1813. Inmediatamente, se declara libres a todos los esclavos de países extranjeros, con el solo hecho de que pisen el territorio de las provincias unidas. Se establece la abolición del servicio personal de los indígenas, de la encomienda, la mita y el llanaconazgo. Y se los reconoce como hombres libres y en igualdad de derechos, que el resto de los ciudadanos. Se prohíben los tormentos, y se ordena al verdugo, la destrucción de los elementos de tortura en la Plaza Mayor. Se declara la abolición de los títulos de nobleza. Al mismo tiempo, la Asamblea se empeña en...